El terrorista venezolano, el Chacal, está siendo juzgado en París después de admitir que sus ataques le costaron la vida a entre 1.500 y 2.000 personas. Pues bien, en Venezuela se suceden las manifestaciones que piden la repatriación del asesino. Aquí tiene que haber un mismo rasero para cada tipo de acción. Si es un delito en definitiva, y así se le recalca a Illich, y lo demuestra entre comillas este juicio que repetimos, no es un juicio, es una sentencia adelantada, de que Illich practicó terrorismo porque fue responsable de las muertes de algunos ciudadanos, entonces ¿qué quedaría para, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Francia, que han cometido miles de homicidios en Libia, en Irak, en Afganistán? El Chacal ha aclarado que de esas 2.000 personas únicamente unas 200 eran civiles, lo que ha calificado como un error menor. El terrorista se ha comparado con Fidel Castro, afirmando que el dictador cubano es responsable de muchas muertes más que él. Cuando el juez le preguntó por su profesión, el Chacal respondió, revolucionario de profesión. ¡Gracias!